¿Has visitado la Reserva Ecológica de Cushtal? Es un lugar muy bonito para ir de paseo familiar, pues hay muchas actividades recreativas y educativas para realizar. La entrada es gratuita y tiene estacionamiento propio. Se localiza a 32 kilómetros hacia el sur del municipio de Mérida, limita el oriente con el municipio de Canacín y al poniente con el de Humán. Su localización abarca dos comisarías, Molas y Sununcán. Cushtal es una palabra maya cuyo significado es vida. Esta zona, además de 10.757 hectáreas de selva baja, es muy importante ecológicamente, ya que posee una gran biodiversidad. Se han reportado en Cushtal 242 especies de plantas, 53 especies de mamíferos, como osos hormigueros, armadillos, hurones, venados cola blanca, tigrillos y más. También 168 especies de aves, como el aguililla, búho real o tunkuruchú, colibrí de lisa y la matraca yucateca, y 55 especies de reptiles. La hacienda Sollasche, ubicada en el corazón de la reserva, cuenta con un cenote, paseo en troc, dos piscinas, áreas verdes para acampar, juegos infantiles rústicos, criadero de venado cola blanca, aulas para impartir cursos ecológicos y pláticas ambientales. El lugar cuenta con visitas escolares. Las escuelas le dicen a los responsables de la reserva qué temas quieren que les sea enseñado a los niños. Agua, residuos sólidos, flora y fauna o composta. Y ellos preparan dicho tema y después se les da un paseo por toda la reserva. ¡Suscríbete al canal! Cushtal es el pulmón verde de Mérida. Vale la pena conocer la reserva y apreciarla. ¡Visítala! Si vas en auto, puedes ir transitando por el periférico hasta llegar a la 42 Sur y tomar la carretera rumbo a la comisaría de Molas. Si vas en transporte público, puedes abordar el camión a Molas, en la calle 54, junto al Mercado de San Benito. Hay cinco camiones al día en horarios específicos. Gracias. 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 Gracias.